Estamos acá en vivo en La Bombonera, esto es la Expo Boca, Navarro Montoya, firma autógrafos a todos los hinchas presentes, ahí lo podemos ver con Leto y con Julio Pagoni, David Sinielo también, lindo día La Bombonera para nosotros en familia, muchas cosas para hacer, para ver, fotos, videos, con toda la historia del piloto tipo Boca Junior, camisetas, muchos hinchas que se dan su camiseta navarro Montoya, manelita firme, estamos aquí en la zona de la Expo Boca, hermosa La Bombonera como siempre, un día bárbaro, estamos acá en la zona del Banco de Suplentes, hermoso día para que los bosteros vengan a disfrutar de la Expo Boca, cuatro días, puro Boca, uso de camisetas, la verdad que sí, hermoso ser bostero, una locura esto, para el mundo, saludos para todos, ahí así que hacen el aguante día a día, esto es de dos Boca, voy a andar por acá, subiendo mucha info, fotos, videos, como siempre, y bueno, y compartiéndolo con todos los hinchas de Boca que son lo más grande acá y lo más lindo. tenemos el Banco de Suplentes sí, sí, cuatro días, hasta el domingo el Banco de Suplentes es terrible, muy lindo, muy lindo la verdad, un lujo, esto tiembla cada vez que hay partido, todos. La entrada para el socio 200 y para el no socio 400. El recorrido es de una punta a otra, ingresa por allá, lo encontramos, y sale por la otra punta. Acá, el Banco de Suplentes, hermosa la butaca de Boca. Sí, quedan entradas, pero para el día de hoy ya no, creo que hay para el sábado. Entra la página de Expo Boca, se sacan a través de etiquete. Qué linda, qué linda la bombonera, hermoso, hermoso, una gana de ver a Boca otra vez. No, gracias a vos y a todos los bosteros que hacen el aguante, están mirando la transmisión en vivo, voy a estar subiendo todo el material a mi Twitter, arroba luiscuigok o a portalbocaweb. Toda la página, www.portalboca.com. Vamos a estar subiendo todo el material para que el hincha que no pudo venir no se pierda ningún detalle. Buenas. Y bueno, acá vamos terminando el recorrido, por el lateral de la cancha, todo lo que es banco de suplentes. Así que, en minutos, te muestro otro sector más de la Expo Boca. Saludos para todos y aguante boquita. Estamos acá en la Expo Boca, mostrando las estatuas de los CIO de los Yeneises, del gran Guillermo Barros de la URL. El mejor de siempre, por la historia. Es romántico. ¡Gracias! Ahí veremos la vida. Se estrenó hace poco tiempo. Acá Vitos de Anchi. Mucha gente acá en el Expo Oca. ¡Gracias! Seguimos recorriendo el club. Acá en la Expo Oca. Para que todos los hinchas de Oca que no pudieron venir puedan observar todas las cosas que hay. Es impresionante. La historia del Club Atlético Oca, señores. El más grande. El más grande de Argentina y del mundo. Esto es Oca, señores. Fue en la Reca. Como se ha hecho la libertad. En el movimiento del Club Atlético. En el movimiento del Club Atlético. ¡Porque se selecciona el registro de la Concepción del Club Atlético! ¡Porque se ha hecho el nombre de los clubes! ¡Cantario! ¡ize la Provincial de la Provincial del Club Atlético. En la Provincial del Club Atlético del Club Atlético. ¡Gracias! ¡Falco! ¡Viva! Ojalá pueda tirarme por la tirolesa Por ahora estoy recorriendo Pero bueno, minutos voy a ver Donde es A que hora es el evento Y seguramente lo voy a estar haciendo